F5 No sé qué tiene Que en la disco le botó el morro La mesa está llena de botellas La putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor, no sé lo que tiene ella Que en la disco le ha llevado el plomo La mesa está llena de botellas La putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor, no quiere parar Un doctorado en la calle La UAS en la universidad Ya póngale otra copa que están todas locas Que esta noche quieren ir hasta atrás No está roja a la otra bola Y anda con dos más que se pasan pegadas Que tienen aguajas y que andan solteras Que esa pesa no la coge cualquiera Anda con un busto en la cartera Mucho party, mucho humo, mucho mensajero Yo la chequeo y le traqueo Que tiene enfermo en su video Juro pa' Dios que cumpla el deseo Yo le doy dejo y no le deseo No sé quién tiene ella Que en la disco le ha llevado el plomo La mesa está llena de botellas La putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor, no sé lo que tiene ella Que en la disco le ha llevado el plomo La mesa está llena de botellas Y la putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor, no sé lo que tiene ella Que en la disco le ha llevado el plomo Que en la disco le ha llevado el plomo La mesa está llena de botellas La putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor Ya no tiene influencia Esta dura sin ser influencia La que se jupe que no quiere comerse Yeah, yeah No es que no se trae nada Es que ella se enamora a veces Y no quiere parar Saben que tiene que comerse Calidad A usar oro sin pie Y no le importa na' Se van hasta atrás Y no sé lo que tiene ella Que en la disco le ha llevado el plomo La mesa está llena de botellas La putanga con la Cristian Dior Su olor, su olor